Estamos en el puente Aroca sobre el río Paiva, un puente colgante de 516 metros. Este lugar se ha transformado en uno de los puntos más atractivos de Portugal. Ha sido inaugurado hace pocos meses, 516 metros de una estructura colgante sobre el río Paiva, que está allí abajo, va rodeado de una pasarela, que es otro de los atractivos. Son 8 kilómetros de recorrido por dicha pasarela, con paisajes verdaderamente hermosos. El puente está sostenido de cuerdas, como lo vemos. Es un puente colgante, con cuerdas que se cruzan para darle más estabilidad. 175 metros tenemos de altura hacia el río, allí abajo. Estos paneles, que son individuales, tienen 4 metros cada uno de extensión, salvo el que se encuentra en el centro, que tiene 3 metros solamente, y nos marca la altura máxima y el centro mismo del puente. Vemos que el grupo que está del otro lado ya comienza a regresar. Tiene una cantidad máxima de personas en cada uno de los cruces. Y, por supuesto, normas de seguridad bastante rigurosas en cuanto a las cosas que se van a hacer sobre el puente. Estamos en Portugal, recorriendo algunos de sus atractivos. Esto es vivir y viajar sobre el puente Araujo, pasando el río Paiva. Allí abajo, y sus pasadizos, como decimos, este puente se ha transformado en un recurso turístico muy importante para Portugal. Hay que sacar los tickets con bastante anticipación para poder llegar hasta aquí. Los paisajes de la caminata de los 8 kilómetros por el río también es muy interesante. Y, bueno, es muy muy bonito. Vamos a detenernos por aquí, a ver al resto de la gente que está en este mismo grupo recorriendo. El puente levemente se bambolea. Estamos prácticamente en la parte central. Les recuerdo que son 516 metros hasta el otro lado. Es bastante largo. Vamos a ver un poco desde aquí el río. Tenemos un poco de Resolana. Vemos el paisaje que nos rodea. El grupo que se va acercando. Seguimos entonces transitando hacia la otra orilla de la Arauca 516. Por supuesto, el hombre lo recibe debido a los metros a cubrido de su estructura. Aquí estamos prácticamente hacia el río que corre allí abajo. Está todo construido en metal y se puede ver hacia todos lados. Ya nos comenzamos a cruzar con la gente del grupo anterior. Cada uno por su derecha. ¡Vamos! 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 Bueno, desde aquí, desde el Arauca 516, nos despedimos. ¡Hasta el próximo video de este relevamiento que no van a vivir y viajar! Con esta imagen del puente, les digo hasta luego. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! Gracias.